Ya no queda más nada, solo un lugar con fronteras al cual tú puedes llegar, solo hay un problema, tu lugar está acá, está acá Sí, a veces voy por los pasillos y veo todo lo que la gente no valora Y si pudiera elegir me quedo acá, sin problemas, me quedo acá Tu lugar está acá, no lo olvides no, tu lugar no se fue, vos te fuiste Tu lugar está acá, no entres en france perfecto, tu lugar no se fue, vos te fuiste No valores tus problemas Construir tu libertad Hasta que tu alegría despierte en tu voluntad No valores tus problemas No valores tus problemas No valores tus problemas No valores tus problemas Y si pudiera elegir me quedo acá La única forma de encontrar el futuro Esta fe de a ti no la dejes pasar La única forma de encontrar el futuro Esta fe de a ti no la dejes pasar